Música ¿Sabías que ahora podés disfrutar de internet a través de una red wifi en Plaza Moreno, el Paseo del Bosque y el Parque Saavedra? En esta nota te contamos cómo funciona este sistema y cómo está trabajando la municipalidad para ampliar este servicio a otros espacios públicos. Pasillos largos, gente que corre, hay un lugar. Yo soy Juan Riva de Mar, pertenezco al monitoreo urbano y en este caso estamos colaborando con la Secretaría de Espacios Públicos para implementar a través de la conectividad lo que estamos llamando áreas wifi libres en los espacios públicos. Es profundizar la idea de estar cada vez más conectados y tener una ciudad integrada. Entonces de esta manera a la red de conectividad que venimos trabajando la amplificamos a los espacios públicos, los corredores seguros, plazas y parques. Nosotros hoy por hoy al estar por ejemplo en el Parque Saavedra, cuando a través de nuestro smartphone o nuestro dispositivo móvil detectamos un área wifi, vamos a ver uno que dice MLP-Wi-Fi libre. Accediendo sin contraseña, sin usuario, uno accede al área wifi de la Municipalidad de La Plata y puede navegar sin ningún tipo de restricciones durante un tiempo limitado. Básicamente la intención es que cualquier vecino o turista que está en un espacio público pueda navegar, pueda usar el servicio de la Internet sin ningún tipo de costo y además un conjunto de servicios como por ejemplo el botón de alerta a través del cual ante una situación de emergencia o de riesgo oprimiendo ese botón en su teléfono va a saltar una georreferenciación en el monitoreo urbano. Ya hay más de 100 usuarios conectados acá en el Parque Saavedra, además está funcionando en Plaza Moreno y está funcionando en la zona del bosque. A partir de la semana que viene va a estar funcionando en la Plaza de los Hornos, la Plaza Julio López, en el área de Villa Elvira y en zona norte en la Plaza Belgrano de Citibel. La intención nuestra fue apurar el procedimiento para que en las vacaciones ya los vecinos puedan utilizarla por semana tener entre 5 y 8 espacios sumando a este programa de proveer wifi libre en las plazas. Esto es un paso más en nuestro anhelo de la participación ciudadana, es decir, de los sensores ciudadanos. Que los ciudadanos platenses puedan estar cada vez más integrados y puedan usar la tecnología, en este caso en los espacios públicos y también como herramienta de prevención.